Yo soy FrickTV Yo soy FrickTV Yo soy FrickTV Yo soy FrickTV Todos somos FrickTV ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Youtubers! ¡Cosplayers! ¡Fisbujeros! ¡Bienvenidos a otro episodio de FrickTV! Estamos transmitiendo desde el mortero Yo, su amigo Richard y ahora acompañado con ¡Ester! ¡Saluda a Ester! ¡Ester! ¡Viene el día de hoy de Saber de Yucata! ¡Listo! Esta vez no va a haber cosplay, bueno mucho cosplay aquí, más que nada esto lo vemos en el evento del Tanabata y vamos a ver más que nada, muchos eventos, juegos y muchas, muchas yucatas pues entonces, ¡vamos amigos! y es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!